Agarra el celular, anota el teléfono, el whatsapp de la radio, 2254-5883-12, va de vuelta, 2254-5883-12, es el whatsapp de Radio Power. Te preguntamos, ¿cuántas sucursales tiene Lens Visión en Pinamar? ¿Cuántas sucursales tiene Lens Visión en Pinamar? Pero este aquí, este aquí, al menos, nombrame una de las direcciones, al menos, nombrame una de las direcciones. ¿Te parece? 2.500 pesos en orden de compra para Lens Visión se van en estos momentos para que puedas disfrutar y que te puedas comprar lo que vos quieras. Entonces, dejanos un mensaje de voz al 2254-5883-12, un mensaje de voz, no más de 25, 30 segundos, ¿sí? Y allí todos tus datos, por supuesto, empezamos a jugar con vos. Los 2.500 pesos se van a jugar con vos.